¡Buenos días! ¡Buenos días! Oiga, señor, ¿no ha visto a nadie? No ha venido nadie. ¿Cómo que no ha venido nadie? No, nomás. Estoy solito. Ay, no ha venido nadie de producción. ¡Qué raros! ¡Nadios! ¡Qué barbaridad, mano! ¿Por qué visitan tan temprano y luego no llegan? El peor del caso es que no me han traído el script y va a venir el señor Ray Conniff y yo no sé ni qué hacer tras este programa. ¡Qué bárbaro! Ay, amigos, muy buenas noches, ¿no? Porque es un súper especial del canal de las estrellas que no hemos grabado todavía porque no han llegado los de producción y porque no me han traído mi guión y eso es terrible. Y lo que pasa es que es una gran estrella con la que vamos a trabajar y no se puede tener este tipo de, no sé, de tardanzas. Imagínense que llegue ahorita la gran estrella que el señor Ray Conniff y ni siquiera están los de producción para recibirlo, ¿no? ¡Qué vergüenza, mano! Los voy a ir a buscar, si ustedes me permiten, ¿no? Pero quiero darles la bienvenida. Y de todas formas, algo se nos ocurrirá, algo organizaremos, pero este va a ser un súper especial del canal de las estrellas. Voy a buscar a estos cuates. Ahorita vengo. Oh, thank you. Nice to meet you. Nice meeting you, too. Thank you. Well, it's not time for you to be here already. Well, I know, but I never have seen a script yet, and I don't know what I'm supposed to do on the show. Do you have any idea? No, me either. I'm waiting for the script guy to arrive, but he hasn't come here yet. Is the director here? Not here. It's okay. You're very beautiful. I don't mind. Well, thank you, but anyway, let's go hang up our clothes and sit down and chat. Where are the dressing rooms? Over there. Let's go. Okay, great. Let's go. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 The first song we played, it was Goodnight Sweetheart, and it wasn't a very good band. It turned out I was the best one in the band. ¡Gracias por ver el video! 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 Ray Conniff Ray Conniff nació en Adelboro, Massachusetts, un pequeño poblado ubicado a 35 millas de Boston. Desde muy corta edad, correspondió a la influencia musical de sus padres. Él era director y trombonista de la Jewelry City Band y ella una excelente pianista. Al ingresar a high school, recibió su primera gran oportunidad para mostrar sus cualidades artísticas al formar parte de una orquesta de baile en la que tocaba el trombón. Tenía solo 16 años. A pesar de ser un novato, logró ganar el reconocimiento de todos sus compañeros y poco a poco, con motivaciones así, su interés por la música fue creciendo. Creció y creció hasta que llegó el momento en que ésta se convirtió en la base de su existencia. ¡Gracias por ver el video! 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 Use a very strong rhythm section And I always have used a very strong rhythm section I think you probably noticed that Yes, you have But tell me now what you think about Most of the modern bands and groups Playing their music to a very vibrant Latin sound Well, of course we're skipping ahead many, many years in my life I went through that early period With what we call the big bands And I played with many of the big bands Like the Artie Shaw band, the Harry James band, Bunny Berrigan And my background is more that era of music I'm not as much into the era of today's type of music I think that one thing I think is a little bit lacking in today's music I would like to see the young people Get more into romantic music and more melody I think they've gone a little bit overboard on rhythm Too much heavy rhythm, you know And I think music is beautiful and it's romantic and beautiful melodies Like I love Tchaikovsky's melodies I think Henry Mancini writes wonderful melodies Of course there are many young composers today that are writing good melodies But I think we can always use more of that Yes, well now that we're talking about romance Tell us about your family life Your wife Vera, your daughter Tamara Well, I don't know Maybe you should talk with them and get their ideas on it But I finished one time The best finish I ever had was about 16 But you know, they start with 300 cars And only about half of them finish And I was pretty honored that we were able to finish It's pretty hard Do you still go fast in your cars? Not on the street, no But I have a very fast sports car I have an AC Cobra that everybody envies There were only about 300 of them made And I drive that around once in a while And I have a chance to go out up in the mountains And do you step on it? Well, yeah, I love to drive flat out But of course you've got to be in the right place to do that You know, where you won't be endangering anybody's life Supersonicsteak 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 ¡Gracias! 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 Muy orgulloso, me ha enseñado cómo tocar el piano cuando era más joven. Me ha enseñado mucho sobre la música y he estado muy feliz de estar con él y verlo en la pantalla. Estoy muy orgulloso de él. ¿Te gusta su música, siendo un joven y viviendo en este mundo de hoy? ¿Te gusta su música? Oh, me encanta su música. Yo crecí con él. Hay algo sobre ir a un concerto en Sudamérica que no puede comparar a cualquier concerto de rock en los Estados Unidos. Es la gente, es vivo, hay tanta energía y es muy diferente y me encanta. ¿Qué hace a tu padre triste? Cuando playa el piano demasiado rápido y no estoy en el tempo. Y pues ahora hemos conocido un poquito más acerca de la vida más íntima del señor Ray Conniff a través de las dos mujeres más importantes en su vida. Su esposa, la señora Vera Conniff y su hija Tamara, que ahora está siguiendo los pasos del periodismo musical. Y tenemos que continuar en este especial que estamos disfrutando muchísimo sobre el señor Ray Conniff. ¡Suscríbete al canal! 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 No teníamos, como ahora, 16 y 32 canales, y podemos cambiar todo después cuando vamos a hacer la mezcla y la edición. En los primeros días, solo teníamos una oportunidad. Todo iba a una vez, y tenía que ser correcta ese momento. Así que, al máximo, 12 takes. A veces no teníamos más de dos, tres o cuatro takes. Y luego, después de ir al estudio, decidíamos qué takes were best. Pero en el primer tiempo de grabación, en los primeros álbumes, como Su Wonderful, Su Marvel, Su Awful Nice, y los álbumes que tenían Ojos Verdes, Farnese, El Mar, esos álbumes, teníamos cuatro horas de sesión. La primera hora sería solo con los cantadores. Solo. We'd spend one hour, they would read the music through, and then the second, third, and fourth hours, the orchestra would come in, and we'd start making the records. And we used to do four songs in four hours. So, in the early days, we used to do twelve songs for an album. So, we recorded the album in... A principios de los 50's, hubo hechos que fueron de suma importancia para que Ray Conniff lograra obtener el sitio tan importante que ocupa actualmente. Uno de ellos fue el haber conocido a Mitch Miller de la CBS Columbia Records. Gracias a eso, para el 56 consiguió su primera oportunidad para poner a prueba directa sus seguras teorías de la composición y arreglos. Es decir, pasó a ser la estrella olvidándose del papel de background. El disco de suerte fue Don Cherry de la Banda de Oro. En verdad, todo un hit. Así, se desencadenó una larga serie de éxitos. Ejemplos. Walking in the Rain de Johnny Ray. Moonlight Gambler de Frankie Lane. Singing the Blues de Guy Mitchell. Después vinieron With Sport Coat de Marty Robbins. Y los hits Chances Are, It's Not For Me To Say, y Wonderful Wonderful de Johnny Mattis. No sorprendió a nadie que después de esto, la revista Cashbox lo designara como el más prometedor director de orquesta del 57. Y que repitiera este reconocimiento al año siguiente. A la vez que la Asociación Nacional de Disc Jockeys de los Estados Unidos le otorgó el máximo premio por tener la orquesta más popular. Y así es ahora. Nadie lo puede negar. Now, tell me a little about your contract. How is it? For how long are you signed to your company? Well, I signed the first contract in 1956. What's that? About 34 years ago. And they kept renewing it. And, well, we haven't... I don't know why we even have a contract, but I guess the lawyers feel they have to have something written out. But it has gotten over the years that we just mostly talk on the phone and decide what we do. And it usually works out to do what we're supposed to do. I'm supposed to do... Now I only have to do one album a year if I want to. I don't have to do any more. I used to do three albums a year. And I was younger then. And so I do the one album a year. And it's usually released throughout the world. And this year I'm going to do a new album. I haven't done... The last album I did was called Always In My Heart. That was released last year. This year I'm supposed to do an album. And I'm supposed to also do a new Christmas album. I've done three Christmas albums. Big sellers. What? Big sellers. Yes, they're the biggest sellers I've ever had, the Christmas album. They sell every year, year in and year out. Every Christmas season. And so they are impressed by that. And so I'm going to find ten new Christmas... Not new Christmas songs, but probably the old songs that I haven't... I think there are probably still about four left. I've recorded with the three albums probably about 35 Christmas songs now. Oh, that's great. There's always need for nice... And since 1956... All adds up to lots of records... Like compilations? Compilation album, yeah. That's another way of saying it. Oh. Correct. And now tell me about the royalties. I mean, you should know how much you're telling by royalties. Oh, you mean... How much... You get... I mean, like, you get... Not how much money you get. It's just like... You get royalties from... From all over the world, or it all comes through just one office in the States? It all comes through... My contract is with New York City, the CBS records in New York City. And all of the royalty statements from each country, like from Mexico, will go through New York City. They'll make the transfer from pesos to dollars, and then they will make the transfer for all the artists. You know, all of the CBS, United States artists will go to New York City, and then in New York City distribute to the artists in New York. And, you know, it's exciting to get the royalty statements and see how many records... By the way, Mexico is one of my... The biggest countries for me, the biggest sale of records comes from Mexico. I have a very big sale of records in Brazil, very big sale of records... Many of the Latin countries, I have a big sale of... My strongest following are the Latin countries. And it's very exciting to get these royalty statements and see them. But what is even more excitement is they'll be able to go out on a... You know, a royalty statement, just a piece of paper, you know, and the money that comes with it. And the things that really count something in life are when... Like when I go to the El Patio Club, and I'll start out with Ojos Verdes, and we play about four bars, and they go, Oh! You know, that's very exciting to see the reaction of actual people. You know, it's much more exciting than the receipt of the royalty statement. There we go! There we go! All right oh! There we go! There we go! There, 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 there... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la fecha. A la fecha, Ray Conniff ha recibido 10 discos de oro, los cuales han sido otorgados por su casa disquera por lograr ventas de más de un millón de copias por LP. Entre estos álbumes reconocidos están. It's wonderful. It's wonderful. Concert in rhythm. Memories are made of this. So much in love. Christmas with Ray Conniff. We wish you a merry Christmas. Somewhere in my love. Honey, it must be him. También ha recibido el premio Globo de Cristal entregado por su compañía a todo aquel artista que logra, fuera de su país de origen, colocar más de 5 millones de copias. Solo él y Roberto Carlos lo tienen. No cabe duda que una de las cosas más admirables del que ha sido denominado el sonido Conniff es su vigencia, pues a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que se concibió, sigue como uno de los favoritos en el mundo. Esto es a tal grado que se venden 2 millones de sus discos por año. Esto es para Libro de Récords. Bueno, eso es muy interesante. Creo que hemos descubierto mucho sobre tu carrera y tu vida, y aún no sabemos qué va a ser este programa. Bueno, eso es por eso que vine tan early. Quería tener una idea de ello. Pero hablar con ti me ha ayudado mucho. Y creo que tal vez nos ayudará en este programa. Sí. Por lo tanto, este programa que viene tan largo, vamos a tener una gran conversación con él. Ok, espero. Espero poco. No. Espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!